RIP a la Shimano MO77 tras años de kilómetradas bestiales bajo las más duras condiciones climáticas. Nieve, barro, lluvia intensa, hielo, caminatas por las rocas empujando la bici, exploraciones urbanas. Bueno, lo de las exploraciones urbanas últimamente me ha traído un poquito loco porque ya ha sido un desfase bestial. Y lo de escalar buscando sitios por el monte, así a lo bruto, son unas zapatillas para ir en bicicleta. Especialmente estas son para mountain bike y tal, que son muy duras, pero aún así tienen ciertos límites y bueno, ya esto ya ha sido demasiado, ¿no? Uso indebido, esto es lo que pasa, pero bueno, esto ya últimamente lo que pensaba yo es cambiarme de zapatillas cuando me meten en algún sitio abandonado o quiera escalar por el monte para hacer una burrada, pues ya utilizarlas, pues eso, simplemente si tengo que caminar para empujar, pues vale. Pero por sitios que estén hecho de polvo, ni de broma, con unas zapatillas de bicicleta con calas y tal. Más que esto, resbalaba muchísimo con los sitios húmedos, mojados, etc. Pero ahí en bicicleta, perfectas. La verdad que me han aguantado muchísimos años, me han aguantado mucho. Ya os digo, son unas Shimano Dynamics M277, brutales, muy cómodas, un buen agarre. Con la escala Shimano 51, que se meten y sacan lateralmente y agarra muy bien. Están ya súper desgastadas también, inclusive en la otra creo que perdí un tornillo. Me tuvieron que poner un tornillo que me costó un euro cincuenta o así. Y una vez puse un tornillo de estos que van en el cuadro de la bicicleta para sujetar el portabotellín y tal. Lo puse ahí una vez para volver a casa porque se me perdió. Porque ya estaba, esto ya estaba, al cabo de tantos años, llega un momento que ya... Y nada, llegaban con velcro, muy cómodos los velcro para no tener problemas con los cordones. Aunque las zapatillas que me he comprado nuevas tienen cordones, pero tienen un pedazo de velcro aquí que tapa los cordones. Y ya no hay peligro que se enrede en lo que es los pedales con los cordones. Esta es la suela que está mojada, es que no para de llover. Aquí va una pegatina tapando lo que son los tornillitos de las calas por dentro. Que bueno, en ningún momento me han molestado y nada. La suela es súper dura, metálica. Aquí salen hasta bichitos, una araña creo que ha salido por aquí, sí. Una araña, sí, o mosquito, no sé qué. ¡Ah, qué asco! Es que, ya os digo, verdaderas burradas he hecho con estas zapatillas. Y nada, muy contento la verdad. Me da esta pena porque estas zapatillas las compré, estas valían lo menos 80 euros. Y me las compré en Alemania en un centro comercial parecido al corte inglés, pero alemán. Carstad Sports, allí en Núnich, Alemania. Y valían 80 y me costaba un 35, una súper oferta. Porque en esos grandes almacenes tenían ofertas, por ejemplo, de un día, una bajada de precio bestial. Y claro, de 80 a 35 euros, pues aquel día salí súper contento con estas zapatillas pelucientes. Salían aquel día de la tienda. Y bueno, como hubieran durado más años, seguramente si no hubiera hecho tanto el bestia como hago últimamente. Porque Galicia es mucho más bestia que Alemania. Allí está todo más cuidadito, más limpito, más desbrozado. Y aquí es más montañoso, más bestia que allí. Pero bueno, siempre con cuidado. Ya veis, fijaos. Aún así, varias rutas las hice con la bota así, ¿eh? Y con un cubrebotas para la lluvia. Y no se me mojó el pie ni nada, con el cubrebotas encima, plastificando esto. Como en la última rota que me viste, es el último vídeo que salgo en el barco, que fui en barco de Vigo a Cangas. Fui con el cubrebotas y no me entró nada de agua. A veces suele entrar un poquito de agua por aquí si no te colocas bien el pantalón de aguas y el cubrebotas. Hay que colocarlo todo bien para que no... Pero bueno, bien, la verdad. Me da pena haber hecho un poco el bruto, pero las nuevas zapatillas las enseñaré en el próximo vídeo, en la próxima ruta. Y me gustan inclusive más que estas, sobre todo el color. Y son como más... Las nuevas están más protegidas. Esto es más blando, ¿veis? Y por delante también, bueno, tiene una puntera durita. Pero es más blando y la otra es como más duro, son más de enduro, ¿no? Y de mountain bike y de enduro. Y la verdad que muy bien. Así que, adiós zapatillas. Muchas gracias por este servicio que me habéis dado. No sé cuántos miles de kilómetros habré hecho desde que las compré en Alemania. Puff, no sé. Yo creo que da la vuelta al mundo ya, pedaleando por Alemania y parte de aquí, de Galicia. Así que, chao zapatillas. Gracias. Shimano MO77. Y nada, gracias por el vídeo. Dadle like si os ha gustado. Es un vídeo indoor, pero bueno, ¿cómo pronuncia eso? Indoor. Sí, inglés. El término English. English. I speak English. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, pues nada, denle like, suscribiros y hasta el próximo vídeo. Chao.